Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 6 de julio de 2023 En el trabajo algún compañero envidioso puede tomarte la delantera, Leo, ten cuidado. Te conviene seguir controlando tus ahorros, porque puedes tener un gasto extra. Deja de desconfiar de tu capacidad laboral, tienes unas perspectivas favorables. En este día vas a recuperar tu ilusión por tu profesión, lo verás más claro. En el amor, te irás distanciando de las cosas o personas que sabes que te perjudican. Se te retrasa un asunto, pero no te preocupes, al final verás cómo sale. Hoy resultarás fascinante para muchas personas, gracias a tu imaginación y tu magnetismo. Tendrás una salud física y mental envidiables, te vas a sentir muy bien. Tienes que confiar más en ti, hay muchas formas de mejorar tu ánimo. Intenta no abusar de las cosas que sabes que te perjudican, cuídate un poco. Conseguirás algo que llegabas un tiempo esperando, te sentirás muy bien. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.